Libre Soy el dolor y la aflicción No me pueden dominar Pues creo en ti Muy buenas noches mis hermanos Los saludo en este primer jueves del año 2021 Estamos contentos de poder compartir la palabra de Dios El mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio según San Juan En el capítulo 1 son los primeros 5 versículos El texto dice así En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Hermanos Esta semana quedamos muy conmovidos Con la reciente partida de nuestra hermana Mónica Herrera La esposa de nuestro hermano Jorge Enrique Ellos fueron miembros de nuestra iglesia Las asambleas de Dios aquí de Talagante Por varios años Aún tenemos lazos con ellos Nuestro hermano Jorge es miembro del directorio de la fundación Del colegio Petra El colegio que depende de nuestra iglesia Y nuestra hermana Mónica Partió a los brazos del Señor el 31 de diciembre Por causa del coronavirus Y frente a esta situación hermanos Encontré en este pasaje Una maravillosa verdad Lo primero que el pasaje nos enseña Es que Jesús es el verbo Dice en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Que maravillosa palabra El texto dice verbo o palabra La palabra que usa para De la traducción del griego logos No es una palabra cualquiera Es una palabra Es una palabra verbo, ¿cierto? Y es que los judíos Enseñaban que la palabra de Dios era Dios Y es por eso que la palabra de Dios Que la Biblia era tan sagrada Y por ser tan sagrada Es que la tenemos hasta ahora Todos los manuscritos Que han sido encontrados Los manuscritos más antiguos Dicen lo mismo Que nosotros siempre hemos tenido Porque la palabra era algo sagrado Nadie se atrevía Ni siquiera a corregir O a cambiar una tilde Una pequeña línea Porque es Dios mismo en ella Por eso no existe otro libro Más antiguo que la Biblia Porque es Dios hablando La Biblia Es Dios Y no estoy hablando del papel No estoy hablando de las letras Estoy hablando de lo que dice ahí Cuando usted tiene un texto de Dios Cuando Dios le habla a través De la maravillosa palabra de Dios Hay una palabra de Dios ahí empeñada Es Dios hablándonos a nuestra vida Es una palabra que se hace vida en nosotros Y esta palabra Maravillosa palabra Se hace no solamente vida en nosotros Sino que esta palabra se hace hombre Esta palabra es un verbo No es un sustantivo Cierto como dice la famosa canción de Ricardo Orjona No es una cosa No es tan solamente el nombre de una persona Esto es una acción Una acción Un verbo siempre es un movimiento Es un ejecutar Es un hecho Un hacer Es un vivir Es un trabajar Es un esfuerzo Cada verbo tiene Un movimiento Cierto Hacer algo Y es por eso que Jesús No es tan solo Es un verbo también Un verbo de Dios El hecho de que sea un verbo Significa que él está en constante movimiento Que está en constante vida Por eso no es una palabra Una palabra Que quedó ahí Que se acabó Sino que es una palabra Que está en constante movimiento Que está en constante vida La vida está en Jesús Y este dice que este verbo Era Dios Es para darle el mismo nivel de Dios Es Jesús Parte de la gloriosa Trinidad Me complica Cuando las personas dicen Que Jesús Está bajo Dios Porque este pasaje Me enseña lo contrario Este pasaje me dice Que Jesús Es Dios Que Jesús Es el verbo Que el verbo Era Dios Que el verbo Está en el mismo nivel de Dios Es parte de la gloriosa Trinidad Y lo cual nosotros creemos Cierto Él es Jesús Es parte de esta gloriosa Trinidad Jesús es Dios El Espíritu Santo es Dios Dios es Dios Esta Trinidad Son uno Lo segundo que me dice Este pasaje Es que Jesús Está desde el principio El verso 2 dice Este era En el principio Con Dios Desde que Dios Habla Está Jesús Una palabra Eterna Cierto Porque viene Desde el principio Desde antes De todas las cosas Una palabra Que se inicia Cuando se inició Dios No sabemos El principio De Dios Antes de todas las cosas Dios ya estaba Y ahí también estaba La palabra Ahí también estaba Jesús Una palabra Que permanece Desde el principio Desde los inicios De todas las cosas Hasta ahora Permanece Es inmutable Una palabra Que no se agota Que no disminuye Una palabra Que no cambia Una palabra Permanente Gloria a Dios Por eso Una palabra Eterna Siempre Siempre Viva Gloria a Dios Porque Jesús Está desde el principio Y hasta el final Siempre Viva Él Es la eternidad La eternidad De Cristo Desde el comienzo Y para siempre Y hasta siempre No hay nada No hay nada más Vivo Que Él Que Jesús Dice En Mateo 24 35 El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Porque son permanentes Porque son eternas Y yo le doy Gloria a Dios Cuando hay una palabra Un texto Un versículo bíblico Que podemos decir Señor Esta palabra Es para mí Esta palabra Va a permanecer Esta palabra Es eterna Esta palabra Se va a cumplir Esta palabra Se tiene que cumplir Porque esta palabra Permanece Porque es Dios hablando Porque está la palabra Empeñada De Dios Porque es Dios El que ha puesto ahí Su Su voz Y es por eso Que predicamos El Evangelio Porque el Evangelio Es eterno Porque permanece Para siempre Porque puede Cambiar el mundo Puede cambiar El idioma Hemos visto Que en el año 2020 El mundo Cambió Puede cambiar El idioma Dicen que el idioma Va pasando Que las palabras Unas van muriendo Y otras van existiendo Unas palabras nuevas Puede cambiar La cultura Pero esta palabra La palabra Este verbo No cambia Es su palabra Está viva Permanece Desde siempre Y hasta siempre Que glorioso Es saber Mire Podemos tener Nuevas versiones De la Biblia La nueva traducción Viviente Es una de las últimas Versiones que tenemos Pero tomamos La nueva traducción Viviente Y tomamos La Reina Valera De 1909 Casi 100 años Entre una y otra Pero las palabras Están ahí Las palabras Siguen siendo Siguen siendo fuertes Siguen hablando Claro Siguen permaneciendo Cambian tal vez Los acentos Como uno Se expresa ¿Cierto? Y Pero la palabra De Dios Permanece Permanece Para siempre Lo tercero Que Jesús Es la razón De la existencia Dice el versículo 3 Que todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido Hecho Fue hecho Y es el poder De la palabra De Dios Que glorioso Es el poder Que hace Todas las cosas Nosotros Fuimos hechos Por este poder El poder De sus palabras El poder Poderoso De estas Poderosas palabras ¿Cierto? Por la palabra Por el verbo Dice Existen las estrellas Los océanos Las grandes bestias Las maravillosas montañas Todo existe Por él Todo existe Por la palabra Expresada Por el verbo De Dios Por Jesucristo Por la palabra Porque las palabras Fueron emitidas ¿Cierto? Porque las Por esas palabras Existimos Usted y yo Las palabras Sostienen El firmamento Nuestra luna En su órbita Estas palabras Sostienen Nuestro planeta Estas palabras También Nos sostienen A usted Y a mí Es el poder De Las palabras Esta palabra Dice que En él Estaba la vida El versículo 4 Dice En él Estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres Y es que Jesús Es vida No solamente Es Un poder Que puede hacer Todas las cosas No solamente Es un verbo Ya es vida Misma Es vida Es vida En su esencia Es vida En su naturaleza Es vida Es vida Porque es eterno Es vida Porque por él Existe la vida En todas las cosas Todas las cosas Que tienen vida Que podemos ver Los insectos Los animales Las plantas En todo Podemos ver Vida En todo lo que Podemos ver Vida Está Jesús Porque él Es vida Es vida Porque es verbo Y es movimiento Es vida Porque él Dijo que viviéramos Es vida Porque él Venció Hasta la muerte Porque la muerte No pudo Contra él Nada Puede Prevalecer Contra Jesús Dice el versículo 5 La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Porque la luz Es poderosa Porque su resplandor Es más notorio Que la mayor oscuridad No hay nada Que pueda opacar La luz El hombre Está en tinieblas Pero sólo la luz De Cristo Puede resplandecer Su luz Es superior No hay tiniebla No hay muerte No hay nada Que pueda hacerle frente Porque su poder Es hasta el infinito Recuerdo Una noche En que estábamos De vacaciones En el sur Y nos fuimos Hacia A un lugar Donde no había Lejos Del pueblo Pudimos mirar El cielo Y vimos Infinitas estrellas Hermanos Muchas estrellas Yo sé que las estrellas Son Soles Como el sol Que nosotros Que nos Da calor Y nos da Luz Durante el día Las estrellas Son también soles Pero están Muy lejos De nosotros Sin embargo Su resplandor Viaja Millones de kilómetros Por el espacio Hasta que llega A nosotros Y podemos ver Su luz Porque no hay tiniebla Que pueda detener El avance De su luz Así es también La luz de Cristo No hay nada Que pueda Detener su avance No hay nada Que pueda detener Su luz Su luz Resplandece Aún Cuando hay Más oscuridad Más Resplandece Su luz Y nosotros Estamos vivos Si tenemos A Cristo En nosotros Porque Él Es la vida Y si lo tenemos A Él Nunca Moriremos Es más Pensando En nuestra Hermana Mónica Si dejamos Esta tierra Será para Encontrarnos Con Él En sus moradas Donde estaremos Más vivos Que nunca Porque podemos Decir frente a esto Que nosotros Dejamos de vivir En este cuerpo Para vivir Con más fuerza Con más vida Con más poder Con más eternidad Porque volvemos A la fuente De vida eterna Y yo sé Que la hermana Mónica También Está hoy Viva Viva Para siempre Viva Con Jesús Con el autor De la vida Con la vida Eterna Con Cristo ¿Qué les parece Hermanos? Si usted Conmigo En esta noche Ora al Señor Padre celestial Te damos Gracias Te damos gracias Por Jesús Por el verbo Porque el verbo Ha estado Desde siempre Y hasta siempre Gracias Porque Hemos tenido El privilegio De conocer De este verbo Maravilloso Este verbo Que avanza Que permanece Que se mueve Que está vivo Este verbo Que cambia Las cosas Que crea Todas las cosas Por medio De el verbo De la palabra La palabra Dice Dijo un día Sea la luz Y la luz Fue hecha Y todas las cosas Por estas palabras Fueron formadas Gracias Porque tenemos Porque tenemos La palabra Viviendo En nuestros corazones Si usted Nunca ha hecho Una decisión Por Cristo Este es el momento Para que usted También reconozca Abra su corazón Y pueda Recibir A Jesús Dentro de sí Recibir La vida Dentro de sí Oh Señor Maravilloso Ponga su mano Señor Que puedan entender Que puedan verte Que pueda ver Su luz brillando Su luz brillando En cada uno Señor Gracias Padre Celestial Gracias Señor Maravilloso Porque Pase lo que pase Viviremos Viviremos Para siempre Amén Que el Señor Les bendiga mucho Y que tengan Una muy Buena semana Bendiciones Gracias Dios De ti Quiero Como la luz, aunque soplen la cruz, me haya llazado. Me entonaré allí, desviendo con fervor, más cerca Dios de ti, más cerca de ti. Camino encuentro a ti, que al cielo va. Pues sé que allí tu amor me he sustentado. Más cerca lo sentiré, el ángel del Señor. Más cerca Dios de ti, más cerca sí. Más cerca lo sentiré, el ángel del Señor. Más cerca lo sentiré, el ángel del Señor. Más cerca lo sentiré. Más cerca lo sentiré, el ángel del Señor. Más cerca lo sentiré. Gracias.